www.fabio.com Buongiorno cari amigo hoy con un hóspite hoy desde el nuevo que nos da hoy la energía y la carga el día de hoy por tanto mi hóspite buenísimo el día de hoy y yo propongo hacer cuatro ejercicios Fagio hace dos ejercicios que son vitales para hacer en casa en la palestra Fagio, ¿qué cosa hoy quieres hacer? mira, yo quiero hacer dos ejercicios para la parte inferior para las gamas porque son muy importantes cuando llegas las gamas todo el cuerpo es sano y sobre todo accederamos al metabolismo ¿Cómo te gusta Pablo? perfecto, yo el día de hoy voy a hacer uno de abdomen aquí no le gusta ver el abdomen en plato porque el cuerpo es salud pero si quieres un consejo tanto ejercicio aeróbico ejercicio aeróbico manjar bien dormir bien, es importante porque el abdomen es un músculo que trabaja todo el cuerpo mantiene el cuerpo siempre recto esto, mira al final pensar fuerza de abdomen un ejercicio de abdomen y para la parte alta Pablo vamos a hacer un poco de pusha que pueden hacer las mujeres entre las uñas todo y se inicia entonces el ejercicio que vamos a hacer Pablo es el ejercicio que se llama el ejercicio del ejercicio entonces sentimos el ejercicio ahí Ricardo ha como os invisibles Másacrante Pabio, está masacrando con la gamba. 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 salgo nuevamente forza addominale forza nelle spalle e nelle braccia poi risale tre volte tre volte a poco tre volte a poco mantiene la condizione falta un segundo e inventa un segundo poi risale ultimo basta mantengo la posizione e su papà ultimo vai addominale piatto ha seguito questo è molto tipico come fare anche le donne le uomini la mamma tutti a casa mi raccomando pucia un po' chiusa chiusa questa è la soluzione pucia chiusi lentamente in questo caso diciamo che può ingociare un po' di più in un'euro fabbrica si si guardate scenderebbe mentre si 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 quanto ne fai quasi tre in più adesso avro 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 grande avro grande guarda qua c'è una variante una variante spagnolo italiana e poi la zona e i filosofi tutto il corso vai vai guarda Ehh... Es potente. Cuidado el cuamo. Jajaja Ya han visto el ejercicio un poco intenso. 2 ejercicios con Fabio, y 2 con Pablo, más conocido como... Fui si, mas... Español o italiano. Qué confusión Fabio hizo yo. Yo cuando estoy aquí no sé qué hablar. No hablo español o italiano. No lo sé, no lo sé. Un poquito de español hablo, pero... Lo importante es que decapitca un poco el movimiento del ejercicio. Exacto. Va bene. Yo consiglio varios ejercicios y entrenamiento a casa. No importa que tú estés iniciando, lo importante es... Lo importante es la voluntad. La fuerza de voluntad. Gracias Fabio por seguir este canal de Fisima. Puede seguir a Fabio en... En Fobia con Farma en YouTube, no? Si, en YouTube. Este canal se llama Fabio Mara Channel, pero... C'è la mia rumpiga, no? Puedes encontrar otro video. Perfecto, perfecto. Te ringrazio veramente por tu colaboración y sosteño con este canal. Siiii... ¡Ah! 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 ¡Ah!